Perdóname, cariño, estaba distraído, no veía color en esta marea. Había mucho calor en la frontera, me sigues gustando, me sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. ¡Gracias! Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo.